Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Quieres un besito o un naki, buria flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny Llegaron los anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Rumba He said he wanna touch it, seize it, squeeze it with my piggybacker's hungry My nigga, you need to beat it, if the text ain't freaky I don't wanna read it, and just to let you know This 290 is undefeated, ayy He said he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still I be talking past shit while I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work is, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun, callin' my walk And I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop it Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Buria flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le pague El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Boy He say he wanna touch it, seize it, squeeze it But my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for The boss got no class, who bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work is, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun, callin' my bucket I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but I don't know what the story Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, eres un besito como un naki Una flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows Boy, boy He say he wanna touch it, seize it And squeeze it with my piggyback Cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this 290 is on the beat of A He say he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Why the love be so fake but the hate be so real? El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere conmelo en la equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba I wanna do it It's just like Careful when you come through my way My body, I didn't know how to play The work, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun como porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles, have a siesta We can try, pero no, I can stop it Come on, talky-talky, we're gonna sing my talky-talky, girl Láeme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talky, taky-talky, rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-talky, taky-talky Truth is I am Iron Man Taki-talky, taky-talky, taky-talky